ignoran a gustavo petro en clasificación de figuras más influyentes de américa latina la cara de carlos fernando galán se apareció el mandatario del salvador najib bukele compartió un ranking que presenta personajes destacados de todos los países en un listado que él lidera y por el que sacó pecho la consultoría interdisciplinaria en desarrollo se iré una entidad especializada realizar encuestas de opinión público recientemente los resultados de una encuesta que revela quiénes son las personas más influyentes en cada país de américa latina entre los datos más sorprendentes se destaca que el presidente del salvador nadie bukele lidera la lista mientras que el mandatario de colombia gustavo petro no figuró en ella además en colombia la persona más influyente resultó ser el alcalde electo de bogotá carlos fernando galán bukele el polémico jefe de estado del salvador ocupa el primer lugar en el ranking de personalidades políticas más influyentes de américa latina con un 90 por ciento de opinión favorable en su país el presidente se situó por delante de figuras políticas destacadas de otras naciones de la región como méxico y costa rica entre otras sin embargo lo que más llamó la atención es la ausencia del presidente petro en ese importante escalafón gustavo petro no apareció en escalafón el jefe de estado que gozó de altos niveles de popularidad al inicio de su mandato enfrenta una disminución constante en su favorabilidad a pesar de un comienzo auspicioso sus números políticos se han desvanecido a medida que avanza su gobierno y su ausencia en la lista de personas influyentes en latinoamérica suscitó diversas críticas por otro lado en el ámbito local se destaca como la figura más influyente de colombia a carlos fernando galán alcalde electo de bogotá que está por encima del candidato presidencial argentino javier milley su ascensión esta encuesta demuestra el impacto que ha tenido la opinión pública al superar incluso a gustavo petro en términos de influencia la posición del alcalde electo en el undécimo lugar del ranking con un 43 por ciento de favorabilidad lo puso por delante de petro que no se vio este resultado ha sido un golpe inesperado para el mandatario colombiano y su liderazgo ya que ha sido superado por un político local en términos de influencia a nivel nacional bukele aprovechando la oportunidad para destacar su buena ubicación compartió la encuesta en sus redes sociales y subrayó su primer puesto en la lista de personas influyentes en américa latina burlas a gustavo petro tras la divulgación de esta clasificación numerosos ciudadanos colombianos se dirigieron a las redes sociales de la empresa encuestadora para expresar sus opiniones y manifestaron su burla por el momento complicado que atraviesa el expresidente petro en lo que respecta a su influencia en el país el presidente nadie bukele conocida por su estilo directo y su enfoque poco convencional cuenta con un alto nivel de apoyo en su país a pesar de las controversias y críticas que ha recibido desde la comunidad internacional que incluyen a gustavo petro las diferencias entre ambos mandatarios especialmente en temas de derechos humanos y enfoques a los países políticos son evidentes y han dado lugar a debates y desacuerdos públicos encuesta de opinión acerca de la gestión presidencial de cada país latinoamericano por su parte los resultados de la encuesta realizada por CID en septiembre de 2023 sobre la evaluación de la gestión presidencial en américa latina han arrojado cifras significativas bukele continuaba liderando el ranking con un 88 por ciento de aprobación y con su vida de su liderazgo en la región por su parte el presidente gustavo petro se ubica en el quinto lugar con un 42 por ciento de aprobación quedando por debajo del presidente de república dominicana luis abinader en el escalafón en un contraste llamativo dina bulwarte presidente de perú y guillermo laso presidente ecuador ocupa los últimos lugares de la encuesta con un modesto 13 por ciento de aprobación estos resultados reflejan claramente la percepción de la población sobre la gestión de los líderes en la región